¿Qué tal, amigos del terror? Bienvenidos un día más al canal. Hoy me hace tremenda ilusión que veáis el vídeo que os he preparado. Y es que cuando mi cabeza estaba pensando en crear un canal de YouTube, sabía que este vídeo en algún momento tenía que aparecer. Y sí, realmente he tardado un poco en sacarlo. Pero es que la verdad que este vídeo ha costado porque ha tenido mucho trabajo. Y es que he tenido que buscar y recopilar mucha, mucha información. Pero creo que la espera ha merecido la pena. Todo el mundo sabe que los easter eggs son los famosos huevos de Pascua. ¿Pero qué son los easter eggs dentro del cine? Son elementos ocultos que sirven como regalo sorpresa para el espectador. Y que así enriquecen un poco la experiencia cinematográfica. Ya sabéis, cosas escondidas, guiños de otras películas que cuando las ves dices ¡Anda, mira, pero si esto es de otra película, ¿qué hace aquí? Los easter eggs más famosos pertenecen a marcas como pueden ser Disney o Pixar. ¿Pero y si os digo que dentro del cine de terror existen infinidad de easter eggs y referencias a otras películas de terror? ¿Te creerías que dentro de Screen hay referencias hacia Freddy Krueger? ¿O te creerías que dentro de Expediente Warren hay varias referencias al exorcista? ¿Y si te digo que en Silencio desde el mal aparece escondido Billy, el muñeco de show? ¿Me creerías? Pues si no te lo crees o sientes curiosidad por esto, quédate a ver el próximo vídeo porque te traigo ni más ni menos que 32 easter eggs y referencias de películas de terror dentro de otras películas. Así que pasad, poneos cómodos, apagar la luz y subid el volumen. Mi nombre es Iván y bienvenidos a La Cripta. Sam Raimi en 1987 ya nos dejó un easter eggs escondido en Evil Dead 2 y es que en la escena donde Ash William tiene la cabeza de Linda poseída en la mano se dirige a la caseta donde están las herramientas y al entrar encima de la puerta podemos observar colgadas las garras del mismísimo Freddy Krueger. Aunque en la siguiente película los easter eggs son muy evidentes, poca gente se da cuenta de ellos y es que en el inicio de la película de La Novia de Chucky, dentro de la comisaría en el almacén de pruebas, se puede observar, dentro de los armarios, la máscara de Jason y de Michael Myers, la motosierra de Leatherface y las garras de Freddy Krueger. Si antes hablábamos de las garras de Freddy en Evil Dead 2, ahora vemos que en Pesadilla en Elm Street, cuando Nancy está en su cama viendo la tele, en ella podemos observar la película de Evil Dead. Wes Craven fue el director tanto de Pesadilla en Elm Street como de Screen, por eso ese homenaje que él mismo hizo en Screen, haciendo de un limpiador de instituto con la misma ropa que Freddy Krueger. En la serie de Ash vs Evil Dead 2, podemos observar en uno de los capítulos como aparecen unos letreros de cine donde en ese momento están proyectando Viernes 13, Parte 4 y Poltergeist. En la película del Hombre Invisible del 2020, hay una escena donde la protagonista coge un coche y en la pared de enfrente hay un graffiti del muñeco Billy de Shaw. Y es que el director de esta película no es ni más ni menos que Lee Weiner, que fue el protagonista de Shaw y guionista de la película junto a James Wan. Y hablando de James Wan, es sabido por todos que es un enamorado de incluir esta referencia y easter eggs en sus películas. Y es que en la película de Silencio desde el mal, hay una escena donde los protagonistas están atravesando un teatro lleno de muñecos de ventrílocuo y podemos ver en una esquina apoyado en una columna una vez más al muñeco Billy de Shaw. Pero es que ahí no acaba la cosa. Y es que en Insidious, en la escena en la que el protagonista está en el colegio, podemos ver a su espalda en la pizarra dibujado la cara de Billy, con el número 8 abajo. Y es que por aquella época había rumores de una octava entrega de Shaw. En Viernes 13, parte 6, hacen referencia a Freddy Krueger. Y es que en una escena, una niña llamada Nancy, como la protagonista de Pesadilla en el Mestrid, dice que tiene una pesadilla con un monstruo. Y ahora nos detenemos en la película La Torre Oscura, basada en una serie de novelas de Stephen King. Y es que en ella, podemos ver infinidad de referencias y easter eggs a películas y libros de Stephen King. En la oficina del psicólogo, en uno de los terremotos, podemos observar en el cuadro de atrás el hotel Overlook, que es el mismo que sale en el resplandor. Al igual que las dos gemelas que aparecen, que son un homenaje a las gemelas Grey. Al salir del psicólogo, podemos ver a una madre y un hijo paseando un perro San Bernardo, lo que por supuesto, esto es una gran referencia a Kujo. Uno de los juguetes de Jake es un coche mismo modelo y color que el de Christine, el autoasesino. En la consola de uno de los ayudantes del Hombre de Negro, podemos ver el libro Misery's Child, la novela que Annie Wilkes obligó a escribir a Paul Sheldon en la película Misery. Jake atraviesa un misterioso parque de atracciones, y en una de las atracciones podemos ver el nombre de Pennywise, como una referencia a It. El número del portal con el que regresan a la Tierra es el 1408, el mismo número que el de La Habitación 1408, el relato corto que forma parte de 14 relatos oscuros de Stephen King, el cual fue adaptado en la película 1408 del 2007. Esta película no pertenece al género de terror, pero he querido incluirla por el easter-es tan curioso. En Sazan, la película del superhéroe de DC, hay una escena en que la policía entra a una de las tiendas y si te fijas abajo en una de las esquinas, podréis observar la muñeca Annabelle, la versión cinematográfica. Y es que James Wan fue el director de esta película. Como guiño a la verdadera muñeca Annabelle, una muñeca de la misma marca aparece en cada una de las películas de Annabelle. En la primera, la podemos ver en la tienda donde la madre de Donna compra la muñeca de porcelana. En la segunda, cuando los Higgins le llevan esta muñeca a la pequeña Janis, que ahora se hace llamar Annabelle. Y en la tercera, se puede ver en el programa de televisión que está viendo Judith. La misma muñeca también la podemos ver en Chucky 2, en la escena de la escuela. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Y posiblemente de esta no te hayas dado cuenta. En la mítica película de E.T., el extraterrestre, también aparece Annabelle. Bueno, y aquí hago un paréntesis para deciros que os suscribáis. Os doy un tiempo para que os suscribáis. ¿Por qué? Porque me lo he currado mucho con este vídeo. Porque me he tirado mucho tiempo recopilando todos esos vídeos y toda esa información que a vosotros os gusta ver así y que os la den mascadita. Entonces, como sé que este es un vídeo muy completo y que me atrevería a decir que no vais a encontrar un vídeo mejor en cuanto a easter eggs y referencias en YouTube, por eso merece que os suscribáis. Venga, os estoy esperando. Y mira, el botón de like está allá al lado. Si le das ya... no te cuesta nada. Así que... Suscríbete. Y ha dado like. En el conjuro, nuestro gran James Wan también nos dejó varios huevos de pascua y es que el nombre del demonio que está dentro de la monja, Palak, nos lo deja escrito en varios sitios de la casa durante toda la película. En la cocina de los Warren podemos verlo en dos lugares diferentes. Y en la escena de Lorraine y su hija se puede ver escrito en las pulseras y en la estantería que hay en el mismo sitio. En el conjuro 3 tenemos tres referencias muy claras al exorcista. Una de ellas es cuando llega el cura a la casa en taxi y se ve la silueta en la noche frente a la casa. El pijama azul que el niño viste en la noche de su exorcismo es muy parecido y casi con los mismos patrones que el que tiene Regan en el exorcista. Al final del exorcismo, Anne le pide al demonio que entre en su cuerpo dejando al niño tranquilo y al final el demonio accede. Algo parecido a lo que ocurre en el exorcista con el padre Carras. La escena de la cama de agua donde David es atrapado por algún ente demoníaco es una referencia muy clara a una escena similar en Pesadilla en Elm Street 4. Cuando los Warren van a la morgue hay una escena donde Lorraine tiene visiones al cogerle la mano al cuerpo que está sobre la mesa de autopsia. En el letrero del pie del cadáver podemos ver su nombre, Jane Doe, referencia a la película de la autopsia de Jane Doe. Hacia el final de la película hay una secuencia donde Ed persigue totalmente fuera de sí a Lorraine con un mazo en la mano y cojeando. Una clara referencia a la película El Resplandor, donde Jack sigue a su esposa e hijo también cojeando y con un hacha en la mano. Y ahora pasamos a una de las trilogías más nuevas y que han gustado mucho, Fear Street. El asesino de la calavera está inspirado en nada más y nada menos que en Ghostface The Screen. Los dos van completamente vestidos de negro, con máscara blanca y ambos usan un cuchillo. De hecho, el ataque que tiene la protagonista en el centro comercial es totalmente igual que el que sufre Drew Barrymore en Screen 1. Las dos escenas, tanto en la primera como en la segunda entrega, donde vemos al asesino del costal golpear una puerta con su hacha hasta dejar un agujero, es un homenaje muy claro a la conocida escena del resplandor. Toda la ambientación del campamento que observamos en Fear Street 2 1978 es un homenaje a Campamento Sangriento y evidentemente a Viernes 13. Cuando vemos a Ziggy Derman querer hacer una broma con pintura roja cayendo del techo a una de las campistas, esto es una clara referencia a Carrie. El asesino del costal es un homenaje a uno de los asesinos más reconocidos dentro del género slasher, Jason Borges. Pero a la versión de Jason que vimos en Viernes 13.2, ya que esta es la única vez que vimos a Jason usar en su cabeza un costal o saco en lugar de su mítica máscara de hockey. En MISOMAR, después de que Danny gana el concurso de baile, podemos ver la cara de su hermana en los árboles con la manguera pegada a la boca. Y bueno chicos, hasta aquí los 32 easter eggs. Os voy a dejar un juego, ¿vale? Y es, volviendo un poco al tema Annabelle, la muñeca de trapo, ha salido en muchas, muchas películas y series. Y en la última en la que ha salido ha sido en la última temporada de Stranger Things. Sí, como veis, en Stranger Things hay en un capítulo donde aparece la muñeca Annabelle de trapo, la original. Déjame en los comentarios si sabes en qué capítulo o en qué escena aparece Annabelle. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Posiblemente me haya dejado miles de referencias en miles de películas, así que os invito a que si sabéis más referencias o más easter eggs en otras películas, me lo dejes en los comentarios, porque quién sabe, quizás haga una segunda parte con los easter eggs que vosotros me dejéis en los comentarios. Así que anímate y escríbelos. Lo dicho chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a like, activar la campanita, todo esto a mí me ayuda a seguir creciendo y a seguir haciendo más contenido para entretenernos y para seguir aprendiendo. Amigos del terror, nos vemos en el próximo vídeo.